Hola, hola mi gente de TikTok, es tu amigo Chayasneen. Hoy vamos a hacer una oferta aquí en Dollar General. Puedes hacerla cualquier día de semana, no tienes que esperar hasta el sábado. Acuérdense que esta oferta es totalmente digital, solo baja la aplicación de Dollar General, llenará con tu información, número de teléfono y correo electrónico y listo para acompañar. ¡Síganme! Nosotros vamos a hacer esta oferta aquí, que cuando gastas $10 en Colgate, SoftSold, SpeedStick o Irish Spring, automáticamente te dan $3 de descuento. No necesitas cupón para esos $3. Primero quiero que agarres este enjuague de boca Colgate a $5 y quiero que bajes este cupón de $2 de descuento. Segundo vamos a agarrar esta Colgate Max Fresh a $2.75 y baja este cupón de $2 de descuento, pero tiene que ser esta marca Colgate Max Fresh con Charcoal. Por último vamos a agarrar este cepillo de diente Colgate Max Fresh y vas a bajar este cupón de $2 de descuento. Ahora listo para pagar. Si miras tu total va a ser $1.90 por las tres cosas. Espero que esto te ayude. ¡Abra tu dinero! Gracias por ver el video.